Con la ensalada de fruta para 4 personas, creo que con 100, 120 pesos la solucionamos. Y la ensalada de hoja, tomate, eso ahora está en precio. O sea que no va a haber variables en los números que estamos manejando hoy. No, 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 no. Lo que puede llegar a aumentar un poquito podría llegar a ser el tomate. Pero después las frutas ya más o menos van a estar estables. Y la ensalada, ¿qué debe llevar? Por supuesto, banana, naranja, manzana, algún kiwi, alguna frutillita, durazno. Y también podría ser una piña o ananá. ¿Casi todas frutas que en esta época del año están en valores razonables? Sí, sí, no hay mucha diferencia con respecto al año pasado. Los precios más o menos se han mantenido.